... Estamos con otro trabajador silencioso que hoy festeja el campeonato. Buenas noches, campeón. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, Marcel, contame sensaciones. La verdad, muy contento. Un esfuerzo muy grande el que hicieron los chicos, hicimos nosotros. Y bueno, no hay mejor recompensa que llegar al objetivo final. Y bueno, eso nos pone muy contentos a todos. Hubo que transitar buenas y malas, ¿verdad? La verdad que siempre lo hablo con Leo y lo pienso. Y la verdad que fue un año de película. Porque la verdad que tuvimos todo, nos pasó de todo. Y bueno, lo más importante fue el final que fue feliz. ¿Cuál fue el momento más complicado del año? ¿La derrota con gimnasia o partidos anteriores donde se venía con varias derrotas consecutivas? Y yo creo que la derrota con gimnasia porque teníamos todo armado como para salir campeón en ese momento. Y bueno, la verdad que fue un golpe duro. Pero bueno, los chicos por suerte se pudieron reponer. Y bueno, y terminó pasando lo que pasó por suerte al final. Ahora viene un desafío mucho más importante, ¿no? Ahora es otra cosa totalmente distinta, otro nivel. Es otra cosa mucho más complicada. Pero bueno, contento y con muchas ganas de afrontarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!